Amigos televidentes de CNC, a partir de este momento, tengo el gusto de presentarles un informe. Desde París, capital de Francia, en mi ruta a Rusia 2018, al lado de la especialista, mi esposa hermosa Gloria Cala Olivares. Hoy nos encontramos en un sitio de venir a París y no llegar a él es como si no se hubiera venido a París. Es un lugar emblemático, un lugar que tiene que ver con que la gente de todo el mundo quiere llegar aquí, precisamente a la Torre Aperi. Ahí la observamos imponente, hermosa, iluminada, emblemática, la notamos como un proyecto arquitectónico imponente, grande en el mundo. Como les decía, aquí llega personal, personas de todas partes del mundo a tomarse sus fotos. Es aquí quizás el lugar donde más millones de fotos se ha tomado en la historia del mundo. Porque, ¿quién será el que viene a la Torre Aperi y no se toma una fotografía? Entonces, avanzamos acercándonos un poco más a su estructura. Porque quiero comentarles que, ¿cómo nace la Torre Aperi? En Finlandia, se realizaba en el siglo XVIII el Congreso, el Encuentro Mundial de la Arquitectura. Y todos los años, se premiaba a las mejores obras que podían existir en cuanto a la arquitectura moderna. Pero, dos chicos, ingenieros de Estados Unidos, en algún momento de la historia del Congreso, llevaron el proyecto y no, no pasó, no gustó, lo llevaron y Gustavo Eiffel, que era un ingeniero de esos duchos en la materia, vio en ese proyecto de la Torre Eiffel algo que le gustó y llevó hasta los picos estadounidenses y les contó los derechos para él construir la Torre Eiffel aquí en este lugar de París. Pero, esto tiene un costo muy alto. Esta torre está construida sobre 132 metros de base y 300 metros de altura. Y luego, donde termina la Torre, allí hay una antena que a su vez sirve para crear, para presentar la emisora Eiffel y el canal de televisión Eiffel que reparte imágenes para toda Europa. De tal manera, que Gustavo Eiffel, ya con el proyecto en sus manos, con los derechos de autor comprados, él no tenía con qué construir esta maravillosa torre. Pero, un ministro de comercio de Francia en algún momento creyó en las bondades de Gustavo Eiffel en su sueño, en su deseo. Y él fue el hombre que, este ministro de comercio, fue el hombre que se creó un premio. Creó un premio y que el país que se ganara ese premio, el país que se ganara ese reconocimiento sería el país que el gobierno debería regalarle, aportar el dinero para que se construyera la obra ganadora. Este ministro de comercio le invitó a Gustavo Eiffel para que participara con el proyecto de la Torre. Y efectivamente, ganó Gustavo Eiffel y con ello, el gobierno francés financió la construcción de esta hermosa estructura que hoy es un emblema para el mundo entero. Tengo mucho que decir, que contar, de la Torre Eiffel. Pero, más que contar, es presentarle a ustedes ya de cerca, cómo personas de todo el mundo, se ganan la vida pendiendo la Torre Eiffel. Aquí hay un chico que vende las torres iluminadas y nosotros seguimos aquí con toda la información. Hoy estamos al 21 de junio del año 2018. Yo, mi esposa Gloria y yo, vamos rumbo a Rusia. Pero, de repente, nos coge aquí en París la celebración del Día de la Música. ¿Qué es el Día de la Música, Gloria? La Fiesta de la Música se celebra hoy 21 de junio. Se dice que en todo Francia hoy se hace toda la puya que tú quieras con relación a la música. Hay conciertos, hay personas cantando, hay grupos musicales, la gente es muy contenta, los jóvenes toman. Se permite todo, se vale todo. Se debe de nuestro, a nuestro tren. Pero es hoy, porque es que aquí esto es muy apacible, muy culto, muy callado. Entonces, hoy 21 de junio se puede hacer esto. Muchas gracias, especialista Gloria Caloble Valles, efectivamente. Aquí hay un grupo que interpreta la música al vino y que nosotros, en el día, en la Fiesta de la Música, me da alegría por entrar desde aquí, desde la torre Eiffel, en París. ¡Gracias! 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 Gracias a ustedes por compartir con nosotros esta experiencia maravillosa aquí desde la Torre Eiffel de la ciudad de París. En mi ruta mundialista, Rusia 2018, ya hemos hecho excepciones en Bogotá, en Lima, igualmente en Madrid y ahora estamos aquí en París. Luego viajaremos a Rusia, posterior a Samara y luego estaremos también en Alemania, en Turquía y en otros países como Holanda. Señoras y señores, por Edison Rojas Kerkelen, la información para CNC en Música y Noticias.